Después de muchas especulaciones ha salido en la luz el motivo por el que Aitana no ha ido a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. Alberto Guzmán para el programa de Corazón ha sido muy claro, ha querido dejar claro que ambas excompañeras de Operación Triunfo no son amigas. Aitana no ha ido a la boda porque no son amigas, decía contundente y decidió ir más allá. Aitana no está presente en los chats de OT, hace un año que no se ven en persona y la noche de la boda, que fue la noche de Halloween, Aitana estuvo en un concierto con sus mejores amigas en Madrid, decía el colaborador, dejando claro que Aitana no tiene nada que ver con el mundo Operación Triunfo a estas alturas y por eso no se relaciona con sus excompañeros. Dinos que opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!